La placa es paya, los zumos de los puestros del pueblo español, que por también les unir däría la patria que sufocó seguir sobre la tri ey, pa' dy bovina el su, ¡dály a la patria que sufocó seguir sobre la tri ey, pa' dy bovina el su. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!